Va saliendo Tamendi, viene ahora por bajo para Dybala, buen pase encortado para Agüero, se viene Agüero, ya pasó un rival, se mete Agüero, sí, 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 tiró, gol, 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 argentino Agüero, argentino Agüero para sacarse la mufa Cuando quedan 8 minutos más el descuento, aparece el goleador de la Premier League inglesa, buen pase de Dybala, se metió entre dos defensores Katari y metió el remate bien esquinado sobre el parante derecho de Alge, el arquero de Katar que la tocó pero no pudo evitar el gol, está ganando la Argentina Que define el partido y también su clasificación a los cuartos de final de la Copa América de Brasil, cómo no me voy a ilusionar con vos selección Si el fútbol vive de ilusiones y vos sos lo que más quiero, cómo no me voy a ilusionar con Lionel, con Agüero, con este pase de Dybala para arrancar el contraataque que deriva En el segundo gol argentino, liquida la historia argentina en el Arena du Gremio de Porto Alegre Argentina 2, Katar 0, lo hizo el Kun, lo hizo el Kun que lo merecía, créanme Ya estamos en 37, casi 38 del segundo tiempo ¡Pá! ¡Gracias!